José Guadalupe Guevara, una de las voces más importantes en la industria de la música grupera pero eso no lo ha salvado de que en muchas ocasiones llegue a tener encontronazos con fans si con fans tóxicos que desgraciadamente les gusta ser unos provocadores y después dicen que el malo es Lupe Guevara este video no tiene la intención de ofender o de señalar a alguien directamente debo aclararlo porque luego se lo toman tan, en serio, tan personal que tipo algunos simbox son así ay pues ya me dijo mi comadre Panchita que estás hablando mal de Lupe Guevara ahorita güey, ahorita le voy a marcar a Lupe para que te bloquee güey y le voy a decir porque ya me preguntó por ti güey, cuídate parece chiste pero es anécdota video número 1 esta es una presentación normal a punto de iniciar la canción te vas con él cuando de repente uno de los asistentes le grita a Lupe Guevara cántala de doy la vida por un beso a lo que Lupe Guevara responde esa es de los pinches rucos este güey se equivocó de baile lo que provocó la risa de algunos asistentes y el nerviosismo de Alfredo Guevara pues lo entendemos un poco porque en ese entonces todavía estaban las batallas legales y había mucha en serio, mucha confusión por eso se la pasamos a este compa video número 2 video número 2 estaba muy bien un evento normal interpretando la chica del este muchos fans se subieron a saludar a Lupe Guevara cuando de repente se acerca una persona con vestido amarillo en aparente estado de ebriedad cuando intentó recargarse sobre el monitor salió disparada y por poco en serio por poco se da un ranazo pero increíble a lo que Lupe Guevara dijo que desmadre estaba muy asustado en realidad con lo que sucedió ¡Listo! 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 Vídeo número 3 En este video hay varios momentos Primeramente al inicio del video La agrupación ya había terminado su presentación Pero era muy normal tocar dos o tres canciones Después del final Eso molestó muchísimo a Lupe Guevara Quien demostró su descontento Lanzando la toalla hacia el piso En todo momento nos damos cuenta Que Gerardo Izaguirre y Mauro Posada Se burlan de él Lupe se da cuenta Se ve que les dice algo Pero no alcanzamos a apreciar con precisión Qué es lo que le dice Vídeo número 4 En un evento en los Estados Unidos Ya casi al final de la presentación El grupo comenzó a cantar Lo nuestro terminó Desde el principio de la canción Se escucharon varios gritos de dos personas Que en aparente estado de ebriedad Comenzaron a atacar a Lupe Guevara Desde la mitad del concierto En el descanso para entrar a la segunda parte de la canción Un sujeto le grita Toquen algo nuevo en repetidas ocasiones Lo cual molestó muchísimo a Lupe Quien le contestó Si ya no estás a gusto Légale Ese día no tocaron las canciones del final Porque Lupe se fue muy molesto Y la seguridad ni sus luces Y la seguridad ni sus luces Lo que guarde No sé por qué van a ofender a alguien que va a cantar, si tienes problemas de atención mejor quédate en tu casa, porque le arruinas la noche a la gente que en verdad va a disfrutar del evento, que paga un boleto porque en verdad escucha ese tipo de música, si eres el típico borracho impertinente mejor quedes en su casa compa, no le arruine la vida a los que en realidad van a escuchar la música y mejor quedes en su casa a poner comentarios discriminatorios, a decir groserías, a ofender, pues mejor quédate en tu casa a que le arruines el evento a una persona que va porque en realidad ama este tipo de música. Pero me gustaría saber tú qué opinas, cuál punto te gustó más, dímelo aquí en los comentarios, nos vemos hasta la próxima.